¡Oh, oh! Todos muy festivos Y claro que la cámara se va a mover mucho Porque voy caminando así Con prisa Entonces tuvimos a comprar quimba Porque no hemos desayunado Y pues es como El pasar por el tamal, ya saben Pues sí, así las cosas Indecría Este es Mi desayuno Miren Está bueno Este es nuestro metro Que nos pertenece ¿Qué tal que nos contagian Mersa en el metro? Muy probable, pero también en los autobuses Ay, disculpen, me voy a pelar mi quimba Ya me arrepentí, ya no quiero quimba ¿Por qué? Porque no hay desayuno arroz Y es un poco Quiero café y pan Estamos varadas En una estación Que solo está a una estación de donde nos subimos Tienes que bajar por agua de emergencia Sí, porque se ahogaba Esta estación es como del suburbano, ¿no? Sí Las palomas vuelan aquí libremente Les voy a enseñar al muchacho estiloso de aquí al lado Ese es nuestro metro y ese es el muchacho con mucho estilo Veanlo Veanlo Ya nos sentamos juntas Así Viajar con Diana Dice que Ah, los chinos siempre están viendo sus teles en su teléfono Yo estoy tomando agua Y ella siempre está, miren Para refrescarme Saludos Ahí está el teléfono, nada más lo aventó No, no Porque solamente acababa de compartirles en Twitter nuestro video de... Siempre anda compartiéndoles todo Hasta lo que no les interesa Claro Deberíamos llevar los videos así Muchachas, dejen tomarse fotos así Se ve mal Luego postraron a donde salen así ¿Tomarse fotos así? Por favor, ya párenle Ya todos los hemos visto en su vida real O sea, digo Si la hacen así y todo Está bien Pero para qué fingir que tiene una cara El tipo de cara que no tiene Les voy a enseñar a una chava que está en la puerta Que trae puesto un short Pero su saco es más largo que ese short ¿La ven? O sea, su saco es más grande que el short Ya llegamos a nuestra estación Yunga Pues ya se acerca el fin de nuestro camino ¿Por qué? Porque pararemos Aquí nos separaremos Aquí nos separaremos Se va a un lugar y yo me voy a otro Por cierto Vamos a ir muy pronto A sus ciudades No, vamos a ir a abusar Sí, porque ya se vienen las vacaciones Porque es el verano Entonces Estamos muy emocionadas Ya hemos ido Pero como que no nos vivimos tan bien Entonces queremos hacerlo otra vez Sí planeamos ver a Lupita Tengo que ir porque estoy muy tarde Miren, así se va de anón Otro día, otro video Porque el de ayer no lo terminamos Como vieron, nos tuvimos que beber así súper deprisa Ahorita vamos a ir a comer Porque ya saben que siempre que vamos a comer les grabamos Para que crean que comemos Todo el tiempo, todo el día, todos los días A todas horas Y el pinado y todo A ir a A una cosa latina Siempre nos piden que vayamos a otros restaurantes Que sean de comida latinoamericana Que no sea mexicana Y hoy su sueño se va a hacer realidad Un restaurante de comida peruana No es cierto, no hay Es como una Cueva aquí abajo Ya pedimos, miren nuestros sanduíches Qué bened Ay, se ve tan delicioso Me encanta que de side te ponen pedazos de pan Lo máximo ¿Por qué no? ¿Quién no quiere pan? Si pediste un sanduíche ¿Por qué no ponemos de side pan? A lo mejor dijeron No, 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 no sobra pan Hay que dárselos Pues claro que dijeron esto Dino al desperdicio de comida El que tiene pepinillos es mío Y ese de ahí Que no tiene es Diana Y aparte dan como unos jitomatitos con cebolla Como un intento de salsa Un pico de gallo Un intento de salsa No, no sé Pero huele aquí Y coca Chinesco No es cierto, es coreano No es china Es coreano Miren, coca cola Vamos a comer Ay, cálmate Disculpen que no me peiné Pero es domingo Es domingo de no peinar Además estoy muy cansada Aprovecho Ah, yo también quiero que le tomes una foto a mi comida Vean como come Diana Creo que no tienen cámaras de aquí Tomemos más bebidas del refrigerador Diana siempre quiere robar cosas Cuidado si le invitan a su casa Pues se ven ahí es la verdad No sé si vieron la película del chef Donde sale Sofía Vergara A los chinos se les ocurrió poner de moda Pero se han echado de gano Es como un poco seco, ¿no? Miren la carne la están cocinando ahí Está bonito su vibresito la verdad Es lo mejor del restaurante Miren, qué delicioso es Vamos a llevar helados para los amigos Se la va a pagar los helados de todos Miren, todos están asustados por el MERS No nos terminamos nuestro sandwich cubano Decidimos pedirlos para llevar Y consumirlos con salsa En la comodidad de otro lugar Para mejorar todo el sabor de un sandwich cubano ¿Recuerdas, Hena? De los videos previos? No, no me he puesto en el shot Hola ¿Qué? ¿Masha? No, no me he puesto en la comodidad de otro lugar No creo que es muy bueno ¿Estás grabando? Sí, es de Hena Cam ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No, esto es mío Lo siento, Hena está burla ¿Qué es tan bueno de este Soju? No me gusta como Soju No, no me gusta ¿Cómo dice el reino del reino? ¿Solo? Está rico, está rico, sabe bien ¿Usted puede tomar solo? Huele a mandarina Citron Chien es lemon México la lima es como amarilla Y así como está Y sabe como Como un poco dulce No tan ácido, sí, que es más dulce That's lemon Like this Este es como limón pepino Oh my God ¿Qué es eso? No sé Un limón y un cucumber Tenía sexo Y esto es lo que salió Jajaja De todos modos, esto es una bebida Gracias Hena por habernos acompañado Jajaja ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? ¿Puedo tomar? Ok ¡Mmm, no es tomar! ¡Miren la chiqueta! ¡Ja, ja, 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 ja No sé si Ah, sí Absolut, citron Pero perdió en barata Graba súper bien, déjame decírtelo Hena para pedir mil ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? Por ¿Puedes probarlo? Bueno, ¿Tú por qué? ¿Por Jena? ¿Por tu copete? Por mi copete Ah, por tu copete Ah, por tu copete Ah, por tu copete Ah, por tu copete ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probarlo? Este es como... Este es como... Como tu cabello, básicamente Estamos probando, así que... Por tu copete Salud, salud 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 En este reportaje del día de hoy Especial, especial reportaje El MIRS que creen que estamos haciendo comiendo otra vez esta vez estamos en un restaurante nuevo ahí, esa catedral que ven ahí al fondo es nuestro Norebang favorito entonces hoy nos toca ir a estrenar digo pan, pan, pan vamos a comer eso, miren pepenillos, chiles, platos, kimchi, lechuga, ensalada, ajos ¿cómo se llama esa pasta? ¿como algo con pedazos de carne? como un calo y ensalada vamos a poner las carnes en el asador como se dice y todavía nos falta una sopa los voy a dejar que vean cómo se grilla la carne un segundo miren, delicioso kimchi deliciosa lechuga aparte tienen trastes bien bonitos la verdad es que es raro que un lugar tenga trastes tan bonitos ¿siempre son como blancos? ¿es un perejil? sobre todo de San Biotta es como uno blanco de plástico y aquí son, pues sí como de plástico, pero está bonito ahí puse tus palillos al revés I'm sorry ¿podrías hacer una palescada? aquí se le hizo su taco mi taco con carne y kimchi con 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 El capucho es para los micrófonos Control Fácil de usar Solo tres botones Libros de canciones Y la biblia del norema Ya estamos escogiendo todas las nuevas de Big Bang One of a kind R.O.D.